Hola a todos, soy JohnPJC y esto es... Parra Cry 5, sí señor. Y estamos aquí para qué? Pues para continuar algunas misiones secundarias que dejamos por la mitad en el capítulo anterior que fue únicamente de misiones secundarias. Así que hoy vamos a continuar con ello, ¿por qué? Pues porque tengo ganas de disfrutarlo, sí señor. La verdad que estoy pegándome un vicio en esta semana santa que lo flipáis. Llevo unas 13 horas de juego ya y me está encantando y este silo hay que terminar de cargárselo y creo que habremos completado todo. Sí señor, era el último silo, genial. Nueva estructura revelada, ¿dónde? ¿Qué dices? Parece irreversible, ahora la secta irá con mucho más cuidado sabiendo que los has debilitado. Eso ayudará a los de la resistencia, así se hace. Uy, 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 mira lo que hay aquí, amigo. Podemos forzar o igual no, no lo sé. A ver si esto, mira, lo ha mantenido. Genial, 900 más 400. Sí señor. A tope. Y 250. Madre mía, me estoy haciendo aquí de orito, coleguis. De orito. Me está encantando el juego, ¿eh? Me está gustando mucho, chaval. Muy bien, me lo estoy pasando pipa, como digo. Vale, vamos a hacer algo con estos cuantos puntos que tenemos. Como por ejemplo, vamos a adquirir... No sé, esto lo veo yo, lo de adquirir esta habilidad. Así que venga, vamos a ello. Y vamos también con esta otra. Vamos también con quemas. Esto no me mola, pero hay una que era de velocidad. Esta quizás, de volver proyectiles. No, esta, manitas de oro. Son cuatro, pero creo que al final... Pues como que está mejor, ¿no? Es que no lo sé, es que es un poco tontería. Porque al final es esperar un poquito más, ¿no? Maestría primitiva. ¿Esto qué es? Coleccionista de armas. Lleva una cuarta arma. Esto es lo que yo quiero, amigos. Que no sabía que ya se había desbloqueado. Genial. Y aquí que tenemos... Aoteador, trampa de tal... Y esto era fantasma. Ok, pues sí señor. A tope. Y esto es Grace. Muy bien. Pues tenemos una tercera arma. Que a ver qué pillo. Pues un arco, creo yo, ¿eh? Un arco, un lanzallamas. Ya veré. Ya veré, ya veré, ya veré. O un bazooka, amigos. Podemos comprar un bazooka dirigido, ¿no? O sea que guay. Muy bien, vamos ya para allá. Y a ver, a ver esta misión secundaria loca. Por cierto, es la según... Vale, vale, vale. Voy a una posición mejor. Bien, vamos a... Vale, yo me encargo. Vale, perfecto. Buenísima. Buenísima. Y esto es lo que hay que recoger. Vale, vamos a recoger esto. Y ahora tengo... Este pedazo de arma que es como arde todo. Me encanta. Vamos... No. Ahí sí. Y vamos a recoger la cosa esta que es... Reúne objetos alienígenas. O sea, el tío de las gafas está flipado. En serio, recomiendo ver el capítulo anterior para enteraros de las misiones secundarias que vamos a realizar ahora. O algunas de ellas, ¿vale? Vamos a hacer algunas cuantas que no tienen nada que ver. Que son... Que son nuevas, ¿no? Pero... Ya me entendéis. Vale, 22 de dinero. Vale, los tochos tienen más dinerito. Ok. También es lógico dentro de lo que cabe, ¿no? Porque te recompensan más. Vale. Y la vaca aquí... A tope. Muy bien. Pues... Vamos a irnos ahora... ¿Hacia dónde? Porque no lo sé. O sea, tengo que recoger esas cosas. Pero... Pero... ¿Esto está allá? ¿Reúne objetos alienígenas? ¿Pero dónde cojones están? O sea, ¿hola? A ver. Aquí está. Al parecer han caído, no sé qué. Fijaos cómo es esto. Vale. O sea, que esta es una de las zonas y por aquí hay más. Ok. Pues venga, vamos para adelante. O sea, que ahí... Enfrente tiene que haber más cositas. Supongo, ¿no? ¿Lo ves? Esto sí que estaría bien. Voy a aprovechar para pillar un poquito de plumas y demás. Perfecto. Y aquí tenemos otro. Vale. A ver. Ver. Ver lo que viene siendo ver. Se ve. Así que dentro lo que cabe. No sé. No viene tan mal. Perfecto. Objeto extraterrestre. Muy bien. Ya tenemos dos de cuatro. Por cierto, en cuanto a esto. A ver si puedo ampliar la mochila o algo. Aunque ya la tenemos ampliada. Pero aún más. Que no sé muy bien cómo la haríamos. Esta cosa no me interesa nada. Esto es bolsa corta de distancia. Que también me da un poco igual. Pero bueno. Es que tampoco tengo mucho más... Más habilidades. Más puntos de habilidad. Vale. Vamos a ir a esa zona. A ver si hay algo. No tenemos nada. Igual ya la he pillado. Vale. Venimos de allí. Vale. Eso está. Aquí en el centro no hay nada tampoco. Y ahora por aquí. Tiene que haber algo. En esta tiene que haber algo. ¿No? Digo yo. Reúne. Perfecto. Lol. Hombre. Por favor. Si me lo quitas. Te mato. Lo siento. La verdad. No era mi objetivo. Era simplemente asustarlo. Y luego tenemos otra allí. Vale. Genial. Pues vamos para allá. Hoy no he... Qué flipada, ¿no? La amiga. Que vas con un arco y flechas, ¿eh? Y tampoco hacen muchas cosas de las que yo te digo. Vale. Pues se me acaba de... Acabar las palitas. Es que soy muy malo, tío. Soy muy malo. Muy bien. Tenemos que llegar a esa zona. ¿Cómo llegamos? Desde aquí. Pues venga. Vámonos. 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 Huepa. Y... Huepa. Sí, señor. Y a tope. Entramos por aquí. Y de aquí. Mira, podríamos haber subido desde abajo también. Supongo. Y por aquí ya lo tenemos. Madre mía. Aquí el águila. Agente. Erna dice que has conseguido muestras de sobra. Tráimelas. Date prisa. A ver si me calgo al águila, tío. Por probar. Vámonos. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Lo malo es que no sé dónde ha caído. No tengo ni idea de dónde ha caído el águila. Como siempre. Mato un animal y luego lo pierdo. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Por cierto. Tenemos ahí un cómic. Creo que es un cómic que también es una misión secundaria. Pero tenemos que reunir un huevo de cómics. Así que esos obviamente como que... Como que no le presto tanta atención, ¿no? Si encuentro uno que está muy, muy, muy cerca. Pues obviamente lo pillo. Por cierto. He pillado unas llaves. Que tú me dirás. Ah. Mira, no. De esto no creo que sea. Y por aquí no hay ningún secretillo. Y por aquí arriba tampoco se puede hacer más. Y por ahí puede haber un secreto. Así que voy a intentar ir por aquí. Porque imagínate que ya lo hay. Pues no. No lo hay. Pero molaría, ¿eh? Hubiese molado bastante. En fin. Nos largamos. Que no hay más nada por aquí. No. Y ya está. Y vamos a ver este tío que es lo que me dice. Saludos. Mi primo me dijo que a la secta le interesaba la vieja mina Wellington. Estás ahí junto a la mierda, ¿eh? A saber qué habrán encontrado. Vale. Fuego bajo tierra, dice. Y está en el quinto pino. En la mina. Muy bien, pues no vamos a ir para allá. Porque de momento tenemos otras cosas que hacer. Y para ello, a ver, ¿dónde estamos nosotros? Nos entramos. Que estamos aquí bien. Aquí tenemos una cosa de defender. Así que vamos a hacerlo ya. Que estamos al lado. Así que lo hacemos. Aquí no tengo balas. Necesitaría un poco de balas, la verdad. Pero bueno, tengo un lanzallamas. Así que con eso estoy yo tranquilito también, ¿eh? Estoy bastante tranquilito. Porque tengo bastante muni. Y esto revienta. Lo que mola también es prender fuego por aquí. Porque empiezo a prender fuego todo y no voy a acabar. Me voy a comer de la mina. Madre mía, ya está empezando ahí el fuego a tope. Pero bueno, vamos a pasar de ahí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos ahí peña. Ahí está advincherada la chica. Así que vamos a ir a por ellos. Vamos a... Allá vamos. Lo haré lo mejor que pueda. Vamos a reventarlos. A ver si podemos. Pues hemos fallado. Vale, porque creo que no tiene caída de bala. Entonces. Me cago en todo. Ahí no. Tampoco. Buenísima, amiga. Bueno, se ha cargado todo. Todos ellos. O sea. Ella se las ha cargado a todos. Increíble. ¡Eh! ¡Aquí arriba! ¡En el archivo! Pero ¿dónde? ¿Dónde están los enemigos? Que es que me están viendo siempre. Y yo no los veo nunca. Vale. ¡Vale! ¡Aquí arriba! Y por aquí... ¡Aquí arriba! ¡Atención! ¡Aquí arriba! ¡Atención! ¡Esa apagaduza está por allí! ¡No! ¡Perrópalo! ¡Para! ¡Voy para allá! ¡Aquí arriba! Madre mía, qué malo eres, Pablo Y esta chica también es malísima Porque es que no da nada No da nada La amiga del arco, pero bueno Sí, 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 te veo Vamos a subir, a ver qué se cuenta Genial, increíble Maravilloso, no puedo saltar una barandilla Que sí, no me ves que estoy yendo A mi hija Uy, que me caigo, vamos a pillar el mapa Ya lo sé, amiga Cómo molas, Grace ¿Ves esas tumbas de ahí abajo? Aquí están enterrados héroes de guerra Mi padre entre ellos Los santitos pretenden profanarlas Para borrar nuestra historia y desmoralizarnos Quieren que nos dobleguemos y nos entreguemos Una mierda por encima de mi cadáver Nadie va a tocar la tumba de mi padre Mientras yo viva Soy buena tiradora Pero alguien me tiene que cubrir las espaldas Están al caer Ok, pues venga Vamos a hacerlo Bien Vamos a ver si reventamos un poquito Porque me molaría bastante Buenísima, amiga Vale, buenísima Vale, recargo Ay, que ya no tengo más balas Pues que yo estoy muy loco, ¿eh? Yo me pongo a disparar con todo Mira, ese está ardiendo ya Genial Ya está Lo dudo bastante A ver, tengo armas de qué No tengo balas de nada, tú Bueno, pues vamos a tener que cambiar algunas cosillas Voy a cambiar el francotirador ahora mismo Vale, pues Quiero el francotirador, amigo Me estoy liando En la tumba cercana a la carretera ¿Están atacando a cuál? ¿A qué tumba están atacando? Atacan otra tumba A ver, a ver, a ver Que me estoy poniendo muy nervioso Si es que no tengo balas Joder, de nada Es que no tengo balas En serio Gracias Pero este pipa O sea Son balas Pero qué Qué mierda Al carajo Tres, dos, uno Vámonos Increíble Cuerpo a cuerpo O nada, amigo Podemos lograrlo Y tanto que podemos lograrlo Lo que pasa es que yo no tengo ni Venga, arde, arde, arde ¿Alguien más por ahí? Sí Por ahí Vale, vale, vale Que pillo, que pillo, que pillo Buenísima ¿Y tú por qué no ardes, amigo? A ver, me quedo sin botiquines ya Fuego contra fuego Vale, pues Lo de fuego contra fuego igual Lo de fuego contra fuego igual Como que no queda tan bien, eh Vale, tengo todavía Uno de botiquín Estoy haciendo un huevo de botiquín Por cierto Es que no puedo, tío Vamos a retirar el arma Aunque vaya yo también Nada, me matan Me matan Me matan Si es que no tengo balas Joder Si es que no me dan balas ¿Por qué el juego no me da balas? Es que no lo entiendo ¿Por qué el juego no me da balas? No está bien pensado, tío Te dicen No, toma Ponte armas potentes No sé qué Y luego me dan balas De la pistola ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Que me estás container, colega? O sea, es que no lo entiendo De verdad que no lo entiendo Y no me dan, o sea, y no me dan balas ¿Qué coño quieres que haga yo? O sea, ¿qué quieres que haga yo? Con la tontería esta ¿Cambiarme a esta arma de mierda? Pues no Pues no Mira, algo Algo de balas tengo ya Gracias A ver, también tengo de francotirador Voy a intentar no desperdiciar las balas Buenísima Perfecto Buenísima la arquera Ha estado muy bien No voy a apuntar en la cabeza Para no fallar Estupendo A no ser que no tenga huevo O no tenga otra Buenísima esa, polla Buenísima esa también A ver, que tengo dos balas Dos balas son Vale, a ese le he dado Y perfecto Sí señor A tope Y a tope Se retira Ese se va a retirar Con una buena explosión, amigos Hola, amiga Eh, agente ¿Sigues vivo? Busca un lugar más ventajoso Bueno Pues ya está A la mierda todo Ah, que continúan aquí ¿En serio? Corred El fuego Tiene escondido Una victoria Que cune Esto de todo Vale Pues Ahora sí que sí Ya está ¿O qué? Habla con Grace ¿Dónde está Grace? Agente, ¿dónde estás? Su puta madre ¿Por qué? No, ¿dónde estás tú? Grace Grace, cojones ¿Dónde estás? Está aquí la loca Gracias ¿Podemos charlar un momento? Sí Te debo una Muy poca gente Se hubiera jugado el cuello De esa forma Significa mucho para mí Mi padre solía decir Que mientras sigamos creyendo En los demás Habrá esperanza Si no nos separamos Y nos protegemos La secta nunca nos doblegará No quiero ponerme sensiblera Pero si alguna vez Necesitas ayuda Llámame Cuenta conmigo Ok Pues nada Tenemos a Grace Debloqueada Para que nos acompañe De más Que puede ser muy interesante Aunque no he visto Que tenga silenciador Hola Pero sí que tiene ¿No? O no Es que la boquilla esa Me da a mí que no es silenciador Pero bueno La probaremos Es más Podemos Si queremos Claro que sí Quitar a esta amiga Perdón A esta F Eliminar Y ponernos Con esta Aquí Ok Que la tengo en la G Ya tiene el H Ok Muy bien Pues estupendo Unos cuantos fails Como siempre Pero bueno Es lo que hay Bien Por aquí entonces Ahora que podemos hacer Ah sí La misión que estamos Con el loco este De De los aliens Pues venga Sigamos Misiones de la historia No Secundarias Que seguramente Tendrá que estar por aquí Habla con Cassie Vale Vamos a hablar con Cassie Que tenemos que hablar Y luego Con El periodo de El periplo del héroe Que ya lo hemos hecho Pero luego tenemos Otra para ir para allá Así que bueno Vamos primero con La conozco desde que era niña Es honesta Dura Y tiene madera de soldado Como su padre Solo que con mejor puntería Vale Genial Vamos como digo Vamos Hacia Aquí Otra vez esto No lo entiendo Habla con Cassie No lo entiendo Pero bueno Vale Luego habrá que ir aquí también Así que igual Voy para allá Salto aéreo Venga Porque no Y así probamos La nueva habilidad Que piqué Que mola también Hombre El probarlo A ver si no hago ningún Fail Buah Chaval Mola Puedo abrir El traje aéreo Y estamparme Si Yo creo que más o menos Lo he hecho bien Voy a caer justito Así que perfecto Muy bien A ver Voy a hablar primero Con este de aquí Conocí a O'Hara Antes de que desapareciese Recogí a chatarra Y se le daba bien Hacer cosas con ella Si fuera tú Me pasaría por su casa Seguro que allí Encuentras material interesante Vale Gracias Colegi Bien Este tío Nos pidió Bueno Hacer una cosa Muy extraña Con los toros Y unas cuantas cosillas Madre mía Este tío es Hay como se llama El de las películas El que se enfadó Con Jean-Claude Van Damme No me acuerdo Tío El que hace siempre Películas policíacas Y de cara Un poquito No sé No me acuerdo En fin Creo que la testifiesta De este año Será mejor que nunca Que ganas tengo De llevarme Una de esas jugosas Criadillas a la boca En cuanto termine De condimentar Y macerar Estas criadillas Su sabor Será increíble Estos momentos Nos ayudan A recordar Lo que de verdad Importa Los amigos La familia La comunidad El hogar No lo habría conseguido Sin ti Soldado Bueno Te quedarás por aquí Para disfrutar De estos filetes ¿Verdad? Pues sí Vea por una bebida Y comamos Y ahora Cuando vuelva Todos muertos ¿Te imaginas? A preparar la fiesta Unas copas Unas cuantas copas Más tarde Madre mía Que estoy todo ebrio Que que me están diciendo Interactuar Madre mía A tope No le he dado Ahora sí Ahora no Como mola tío Como que no le he dado Como que no le he dado Vale 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 No le he dado No le he dado No le he dado la última Como que no le he dado la última Me cago en todo Como que no le he dado la última Y yo tío No mola tío Le había dado a todas Hombre por favor Hombre por favor Ojo que tenemos tirachina Ahora En serio tío Y no lo hago bien ¿Por qué soy tan fail? Madre mía El cerdo ¿Por qué siempre soy tan fail? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, bueno, bueno Ya la vista Así borrosa Todavía Un poquillo Pero ya se está despejando Un poco Creo Sí Ya está Despejada Madre mía Mil y pico Wow 1800 Y aquí está Y la foto del Del torillo Muy bien Muy Muy guapo Muy guapo La verdad Me ha gustado O sea que tenemos Nueva arma Quizás Bueno, quizás no Tenemos nueva arma Desbloqueada Seguro No la tenemos aquí Pero vamos Desbloqueada Está Bien Ahora que Ahora nos podemos ir Como decía A esta parte Por ejemplo O bien Irnos A la iglesia Que tenemos otra misión secundaria O a lo del loco este ¿Dónde está el El chiflado? ¿Dónde estaba el chiflado? No me acuerdo Bueno Vamos por parte De este momento Vamos a ir A donde yo he seleccionado Porque esto es Wender Ah no Esto es de las Carreritas Estas ¿No? Creo Pues venga Salto aéreo Que mola bastante Lo del salto aéreo Y vamos a ello Y si os dijera Que podéis Libraros Del pecado Y si os dijera Que todos Vuestros sueños Podrían hacerse Realidad Y si Y si Amigo Mucho Vale Vamos a ponernos esto Y a ver Hacia donde hay que ir Porque ahora mismo No lo tengo seleccionado ¿Qué pasa Colegui? Justamente En posición LOL No era aquí Tío El sitio era aquí Creo Porque ahora no lo veo Pues vamos aquí A Sip Kunga Y ya está Ok Vamos a dar toda la vuelta Y a ver si llegamos Yo espero llegar Amigos LOL LOL Pero no prematuramente Vale Vale Creo que no me choco Con los pinos Creo que no me choco Con los pinos Creo que no me choco Mierda Me choco Me choco Me choco Uf 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 Necesito agüita Vale Pues se nos ha quedado Un poquito Un poquito lejos Lo que no entiendo Es por qué Teníamos otra zona Y como que no la he podido pillar Es que no No lo entiendo A ver A lo mejor ahora ya está desbloqueada Es que no No lo entiendo Había Esta ¿Y por qué no aparecía Tío? Bueno Luego vamos para allá Pero Me cago en todo O sea ¿Por qué coño? Es que no lo entiendo Tío ¿Y ahora dónde? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que esto me está troleando Ahora lo otro no está Pero ¿Pero qué cojones pasa aquí Tío? Vamos a viajar Directamente Anda En serio ¿Qué pasa aquí? Es que Yo No En serio Hay cosas que yo no entiendo Hay cosas que de verdad Que yo no entiendo Los fails que me pasan a mí Madre Mía O sea Me aparece en el mapa Luego no me aparece en el mapa A ver si no me aparece ahora Y ahora no me aparece en el mapa Pero Pero qué cojones Es que el sitio era aquí ¿No? Pero ahora sí me aparece esto Pero esto es un bug O se están riendo de mí Colega Se están riendo de mí Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido Alguno Vamos a pillar un coche Anda Me cago en panini Es que lo flipo De verdad que lo flipo Amigos A ver Cochecito Por aquí ¿Cuál tenemos? Tenemos este Pues Vamos a pillar este Aunque este mola también ¿Eh? ¿Cuánto cuesta? 3.500 Un poquito caro Bueno Tampoco está tan mal ¿Eh? Pero bueno Vamos a pillar este Así a priori Y a ver Es que Igual son las alucinaciones Que está teniendo aquí Mi personaje ¿No? Con el tema Del modo historia Y todo Mira se ha caído la pobre Pero lo dicho Aquí Había un sitio Voy a ir para allá De todas formas O sea Cambio de posibilidad Lo que tú digas Amiga Grace Lo que tú digas Vale Ahí tenemos algo ¿No? Es que yo creo Que se ha bugueado esto Sí Ahí hay algo Vamos para allá O sea Es que se ha bugueado Simplemente Residencia Red de leer Es que no tiene sentido Espero que la secta No la haya descubierto Me llamo Wendell Redler Aunque me suelen Llamar Red No suelo molestar A los desconocidos Con tonterías Así Pero el viejo Dutch Habla también De ti Varios de aquí Servimos juntos En Vietnam ¿Qué no veríamos En esa selva? Hicimos un pacto Si algo parecido Amenazaba con suceder En nuestro país Estaríamos preparados Para combatirlo Entre todos Reunimos Una buena colección Armas Munición Equipo Lo llamamos Fondo por la libertad Porque serviría Para mantenernos Libres Hasta la muerte Pero hace mucho De eso Yo soy El único Superviviente Del grupo El equipo Está guardado Y protegido Por una contraseña Pero la dividimos En fragmentos Cada uno Tenía un número Grabado En su mesero Madre mía Si fuese 10 años Más joven Yo mismo me encargaría Pero ahora Sería un suicidio Asegurado Necesito que encuentres Esos mecheros Tráemelos Y te dejaré Que cojas Lo que quieras De nuestro escondite Que me muera Ahora mismo Si permito Que esa secta De mierda Destruya Mi país Dike Si tienes fuego Pues vamos a ello Tiene pinta De molar Vamos a ver Que tenemos Por aquí Una cartita Vale Si De lo que nos ha comentado Tiene Parte Y esto Vale Y esto nada Pero por aquí Hay algo Si O para mi Vale Pues Hay que ir A ver Mecheros Y demás Que aquí no me lo indica Voy a quitar esto Por cierto Reúne los mecheros 0 de 12 Que me estás Container Bueno ya compraré yo O sea Eso no lo vamos a hacer Ahora Estamos tontos Que lo que si que vamos a hacer Ahora es esto Y diréis Pablo Otra vez Que pesado Si 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 Todo pesado Todo pesado Pero los quiero hacer Y punto Así que eso Vamos Asalto aéreo Otra vez Y vamos para allá Y vamos para allá Perfecto Y hay que irse Hacia Otra vez Ha perdido La mierda Del Por dios Lo veis Que está esto Es que esto está como Pilladísimo Tío Pero bueno A ver si esta vez Llego Que yo espero Que si Porque no me he ido Hacia abajo Así que Ahora si Que voy a llegar Es más Me voy a ir Un poco más Hacia abajo Porque yo de sobra Y además Así como que Pillo más velocidad Y mola Vale Hay que tener cuidado Porque por aquí Hay peña ¿No? Ok Yo no estoy viendo A nadie por aquí Bueno Este Ah no 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 Es que este Madre mía Chaval Este es un Colegui Genial Pero este Ah no no Que este es el loco Al fin Alguien que se interesa Por la verdad Ah no 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 Nada A ver que Que nos cuenta Aquí el compañero Hola compañero Justiciero Si a ti te conozco Eres ese agente Que ha estado Alborotando El gachinero Globalista De los santitos Todo lo relacionado Con esta secta Huele a podrido Y lo sabes Y lo sabes Digámoslo Los dos a la vez Somos esclavos Del gobierno No está mal El control mental Es cierto Siempre ha sido su plan Lo sabes tú Y lo sé yo Y quieres saber Cómo lo consiguen Con la comida Pero se acabó Tú y yo Vamos a mandar Al gobierno A tomar Por culo Para siempre Ok amigo Me mola Pues vámonos Sube Yo conduzco ¿Tú conduces? Ok Vámonos Colegi Vámonos El mundo no se va a acabar Como dicen los de la secta Es un ardit demoníaco Del gobierno Para meternos miedo Y desviar nuestra atención De lo que pasa realmente Este es el patio De recreo Del gobierno Granjas de crías Estelas químicas Manipulación climática Pesticidas Modificación genética De esto Aquello Y lo otro Estuve mirando Por el corral Y he encontrado Barriles De esa cosa Que te derrite El cerebro Ya sabes A qué me refiero El gozo Exacto La droguita Y luego nosotros Nos lo comemos Sustancias Para anularnos Lo que hay que hacer Es destruir Las herramientas Con las que tratan De adoctrinarnos Cuidado que atropellas A mi amigo Boomer Hombre Por favor Ten cuidado Lo atropellas Y te acribillo aquí mismo Y me refiero a ti Y lo sabes Yo tengo un vínculo Con los animales Y no puedo cargármelos Más te vale Sí agente Hablo de la eutanasia Es la única forma Asegúrate de que no quede Ni uno Lol Ok Vale, vale, vale Lo que han dicho Hace un momento Sigue así Hasta el criadero De Platiron Vale Vale Vale, amiga Estás demasiado lejos Del pringao este A ver Vamos a dejar Algunas cosillas libres Me cago en todo Me cago en todo Va y se mueve Justo ahora Ahí está Madre mía Estampida Chaval A ver Cárgate a ese Amiga Cárgatelo Y el oso Mata al oso Pero por qué Pobrecito O sea Tengo que eliminar A todos Ay señor Bueno Vale Perfecto Buenísima Boomer Ay que me quemo Vale Pues Vaya Abuso Al menos Vamos a conseguir Piel Y demás Pero Tío O sea Y está loquísimo El pobre Madre mía La puntería Que estoy teniendo Ahora Vale Jabalí Cebo lleno Pobrecito Pero bueno Entendemos que están Contaminados ¿No? ¿Qué amigo? ¿Ahora qué? Ya no queda nadie Voy a colocar unas trampas Cazabobos Sus refuerzos Sentirán el fuego Divino Cazabobos Me encanta Si vuelve algún demonio Volará por los aires Esto va a estar Pues ok Tengo muy poquitas balas Vamos a ver Quienes vienen Yo por ejemplo Podría irme por arriba A ver A ver por dónde vienen Ahí vienen Espera ¿Qué? No No Trae Mata Van a pillar Van a pillar Esto no tenía que pasar Hombre No Yo me la estoy cargando O sea No es el objetivo Mierda Buenísima No sé quién más hay Ah bueno Por ahí Otro menos Pues ya está Hecho Pobrecito Es amante de los animales Ha tenido que cargar A un montón Por temas de que Que estaban Mal Estaban mal ya Esos animales Y los otros Las vacas que han venido Estaban bien Pero Han ido directamente A las trampas O sea Para fliparlo Pues nada Hecho Creo que lo podríamos Dejar por aquí O continuar Esos pobres animales Dieron su vida Por nuestra libertad Dígase Y yo me los cargué también Son auténticos héroes Y patriotas Honraremos su sacrificio Porque la historia Nos enseña Que cada gran victoria Empieza con una tragedia Nada más ¿Dónde es eso? ¿Te preguntarás? En las pelotas Uh Di que sí, hombre Vale, vale, vale Se caga encima Pero bueno Es normal Dentro de lo que cabe Pues creo que lo podríamos Dejar por aquí Para tampoco alargarlo mucho Vamos a ver Qué más podemos hacer A ver, a ver, a ver Sí, estamos aquí Y además Aquí hay otra cosa Interesante Por lo que En el capítulo que viene Iremos a esta zona Pero antes Nosotros vamos a ir A esta otra Que está Aquí Al ladete Así que voy a ver Si me da tiempo Porque como digo Me queda muy poco tiempo De De grabación Ya que Los gigas Se me consumen Como si nada Así que Lo dicho Voy a dejarlo por aquí Pero antes A ver si me da tiempo De pillar eso Que molaría mucho Buenísima Que molaría muchísimo Así que Vámonos Mira nuestro boomer Como nada Si es que es un crack Es un crack También tiene que estar Por aquí La chica esta La francotirador Que veis Pero como que pasa De las cosas Por cierto Eso lo tengo que explotar Vale Buenísima Vale Creo que se ha bajado Vámonos Y bueno No me dan nada Tío Pues si no me dan nada Es porque ya estará Hecho por completo Pero bueno Vámonos Vámonos A ver que te cuentan Todo patriotismo Amigos Todo Madre mía En el quinto pino Pues ya iremos Ya iremos Quizás en el próximo capítulo Pues no lo sé Pues no lo sé Por cierto Estos vídeos Igual los pongo Antes de No sé Intercalados En la historia Ay le he dado Tío Creo que le he dado bien Vale Perfecto Vale Eso lo tenemos que abrir Pero antes Voy a pillar Al oso ese Que hay ahí También Y esto Lo estaba flipando Como ha sido No era un oso Era un lobo Buenísimo Vale Como digo Me quedan 5 gigas ya Hace un momento Me quedaban 6 Así que venga Vámonos Que quiero pillar Esto del tiro A ver que dice He disfrutado El espectáculo De ver como los habitantes Del condado Se hacían pedazos Uno a otro He dejado algunas cositas En lo alto del granero Para quien se atreva A entrar en mi casa Encantada Unas cositas En lo alto Del granero O sea La llave El granero Está ahí Y no podemos subir Mira tú Que tenemos por aquí Vamos a forzarlo Claro que sí Que va bastante Más rápido Gracias a lo mejor A la habilidad Esa que pillamos Y es que la hemos pillado Que yo creo que sí Porque va bastante Más rápido Mochilita Y por aquí Nadita Vale por aquí No se puede Entrar Y por aquí No hay más nada O sea que tenemos Que trepar Tenemos que trepar Pero la cosa es No, no, no No Yo lo que quiero es Ir ahí arriba Tío ¿Cómo voy a ir arriba? Necesito el coche Amigos Necesito Un cochecito A ver Apartados 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 Adiós a la puerta Amigos Bueno, no pasa nada Y aquí Podríamos ya Subir Supuestamente Vale Por ahí A la derecha También se puede Espérate que he visto Ajajai amigo mío Es que va a ser Por aquí Colega Es que va a ser Por aquí Aparta Grace Vámonos Y vámonos Vale, eliminada Bueno, mira Voy a ir a por ello A por ella Que luego lo pierdo Aquí está Menos mal Digo Ostras que lo he perdido De nuevo No, 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 no Vale, puedo ir por aquí Perfecto Y por aquí Genial Tenemos aquí Un commit Genial También Y Y ya está Ajajai Y tenemos esto Que nos abre Esto Le da toda la corriente Amigos Y ahí hay un señor Ahí arriba Esto da un poco De mal rollo Esto da un poco De mal rollo La casa Encantada Como mola Tío Que recuerdos De la feria Amigos Aunque nunca Me asustó Esto Que cojones Me asustó Más Aquí Mira Mira la cara To loco Se levanta Que bueno Pues está Está curradito Está curradito Todo esto Para una misión Secundaria Chorra Como me mola Me está molando Un huevo Es tan típico Todo Uy Madre mía Esto ya se están pasando Un poco ¿No? El carnicero Muy relajado Y esta Chaval Eso sí Queda rojo Eso no lo he encontrado Yo en la feria Amigos Porque eso Ya sí Que es mal rollo Amigos Pero muy mal rollo Vale Y llegamos Casa encantada De Ohara Muy bien Pues Del tirón Y fijar La risa Tío Si es que Se les va la olla Vale Podemos Vamos a pillar Todo Y lo dejaremos Por aquí A ver Que es esto Pensamientos Del payaso Tienes El miedo De dios Te falta El miedo Del diablo Tienes que temerlo ¿Qué dices Tío? Vale Vamos a pillar A ver Encontrar el sitio Aquí está Digo Ostras Chaval Que no lo encuentro Amigos Vale Pues tres puntos más Y dinerito Que nos llevamos 500 600 700 Unos 800 Más o menos ¿No? Calculo Pues Bastante guay Tío Bastante guay Pues nada Espero que os haya gustado Lo voy a dejar Por aquí Que creo que es Un buen momento Y en el próximo capítulo Igual ya hacemos Pues no sé Misiones secundarias O algo Es que tampoco sé Si estos vídeos Ponerlo No sé Si ponerlos En el canal secundario O algo No lo sé Ya veré Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Como siempre Supongo que estará En el canal principal Y yo que sé Ya veré Cómo lo hago Próximo capítulo Pues supongo que haré más Misiones secundarias Sobre todo A la mina Que tenemos que ir A... ¿Dónde era la mina tú? Pues no me acuerdo Dónde era Aquí está la mina Aquí es donde tenemos que ir Así que Iremos Y lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más Que susto Adiós Adiós De pequeña De pequeña Tenía Terrible Tiene la mina Tiene la mina